Y la verdad que no parece, ¿quién enamoró? Y Alfonsín enamoró. ¿Quién no se enamoró en el 83 de Alfonsín, del padre de la democracia, con esos discursos que cerraban, no sé si se acuerdan en este, no sé cómo van a ser estos cierres, ahora en un ratito Moncho nos va a contar los detalles que no se contaron de los cierres de esta semana, pero Alfonsín cerrando con el preámbulo de la Constitución. Mene me enamoró, claro que enamoró en su momento. Bueno, después desenamoraron a Alfonsín en el 89, Mene, pero tenían esa cosa de líder carismático, que sin ponerme, insisto, digamos, en académica, no solamente, no hablo por el carisma, sino por esas ganas de seguirlo, por esa voluntad de acompañar. Bueno, Perón, Cristina, hasta Macri, Néstor Kirchner, ahí tenemos, mira, Perón, Alfonsín, Mene, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, cada uno tuvo su cuota de enamoramiento, por parte del electorado. Díganme ahora, porque por ahí me lo estoy perdiendo, un candidato que enamore, que genere esas ganas de decir, yo lo voy a votar. La cantidad de gente acá en el estudio, les mostrábamos recién que no saben, acá en el panel somos tres, dos, dos, estamos todo el día, Moncho. Dos de tres. El control está igual, me dice Leo Meloni. Acá estamos, no sabemos, no sabemos porque, ahora vamos a preguntar porque las propuestas son más o menos similares, porque se los nota cansados, porque se los nota irascibles, desenojados y porque parece que tenemos que elegir entre lo menos peor y uno nunca quiere elegir, la opción de lo menos peor nunca es la mejor o nunca parecería ser la mejor opción. Si esto es parte del resultado de la caótica gestión de Alberto Fernández, la verdad es que no lo sé, si nos desenamoró la política, no lo sé, estamos muy lejos de ser un programa antipolítica, confiamos en la política como herramienta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y tampoco desde la oposición surgió ningún candidato. Horacio Rodríguez Larreta es el candidato correcto, ahora es el candidato que enamora. Bueno, pero tal vez estaba pensando mientras te escuchaba que nadie enamora porque tal vez el lío tan grande de estancamiento, problemas económicos, problemas sociales, hace que nadie crea que lo puede resolver un tipo. O sea, vos cuando decías Macri enamoró, Macri venía con la lluvia de inversiones y demás, no ocurrió. Cuando llegó Alberto, incluso, puesto por Cristina, era te lleno la heladera, vamos a recuperarlo del 2015. Pero no enamoró. Pero no ocurrieron, las últimas promesas no ocurrieron. Entonces, tal vez empieza a haber o enojo, mi ley, voto en blanco, abstención, o, y yo sé que los que vengan la van a remar hasta ahí. ¿Masa no viene con la capa de superhéroe, por lo menos en una actitud decorosa, lo salva del papelón y vuelve competitivo al peronismo? Viene como un es lo que hay. Bueno, pero está bien, pero todos es más o menos lo que hay. Ahora Moncho lo va a contar también. Mirá cuáles son las discusiones. Disculpame, vos decís, hay un quilombo hoy, por supuesto, económico, con raíz política. Lo vamos a estar discutiendo con uno de los tipos que para mí más sabe. Y estoy feliz de que hoy esté en el estudio, porque me gusta particularmente escucharlo. Y lo sabe que es Martín Redrado. Ahora le vamos a dar paso. Gracias, Martín. Hola, ¿cómo estás? Pero en el 83 era un quilombo este país. O sea, no solamente era un quilombo, sino tenías que hacer una transición democrática. Sí, tenías una figura. No veo cuál es el... Está bien, pero no veo cuál es el... Y había dos figuras. Tenías al Lugar también. Inclusive, Romy, en esta campaña, mucho candidato es, cuanto menos estés mejor quizás. Porque empezás a caer a medida que aparecés. Yo creo que por ese descontento, ¿no? Ya probaste para un lado, para el otro. Es un péndulo y no hay resultado. Entonces, yo no sé a quién votar por una cuestión de que, digo, ¿a quién? Voy a ir a votar al menos malo. El domingo voy a ir y voy a decir, bueno, este es el que creo que menos mal me va a hacer. Pero no vamos a votar a Brasil. Siempre, digamos, el hecho de ir a votar, y voy con mis hijas, y una vota por primera vez, digamos, me parece que no hay que dejar de lado eso, ¿no? 40 años de democracia. Ahora, la verdad, las discusiones... Uno recordaba las discusiones, volvamos a lo que eran las discusiones de Alfonsín, de Luder, de Emen, hasta las discusiones en términos económicos. Hoy la discusión del espacio opositor, digo, para no entrarle solamente a Alberto Fernández, porque me parece que ha hecho un desastre del que no sé si tiene retorno. Pero hoy la oposición está discutiendo si van juntos a un búnker. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Esa es la gran discusión de la política para dar una imagen de confianza al electorado. Esa es la discusión hoy. Qué baja está la vara. Mañana se tienen que reunir para ver si pueden acordar convivencia en ese búnker, que después te vamos a contar dónde va a ser. Bajita la vara, ¿no? Muy baja. Bajita la vara, si uno recuerda. Bueno, entre los que no enamoran, y es lo que hay, terminó habiendo en el oficialismo, y sí, una fórmula de unidad. Bueno, de casi unidad, te diría Grabois. Bueno, de casi unidad, diría Grabois, tenés razón. Pero Grabois es como el acompañamiento culposo de un kirchnerismo que no votaría nunca más, me parece, que tiene que darle una opción a su electorado. O se supone que es solamente eso. Ya veo que saca más puntos de lo que esperaban y es un problema más que un acompañamiento. Saca nueve puntos. Más que una guarnición. Lo que está diciendo Romina es que Massa es el plato principal y Grabois es la guarnición. No, 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 no. No, no, yo le tengo fe ahí a ese voto más feo. Culposo. A ese voto, bueno, sí, a ese voto, sí, culposo. O por lo menos a ese candidato que el kirchnerismo pone para los que quieran evitar votar a Massa. Pero dentro de la fórmula de unidad terminó siendo Agustín Rossi quien integra la fórmula a la vicepresidencia con Sergio Massa, un hombre del gobierno de Alberto Fernández cuando uno creía que no iba a haber hombres del gobierno de Alberto Fernández. Tres fueron los candidatos del gobierno de Alberto Fernández y uno particularmente, nada más y nada menos, que es superministro de Economía. Pero Rossi termina integrando la fórmula con Sergio Massa siendo ministro de este gobierno. Tarea difícil la de Rossi, ¿no? Porque hacer campaña sin hablar de gobierno, sin defenderlo, despegándose, ¿cómo hizo? Mirá, en la entrevista que ahora vamos a compartir en un ratito, yo tenía después la sensación que uno trata de indagar en qué proponen para el país, cómo encararían los problemas, cuál es la diferencia con los otros, pero hay un discurso muy marcado de campaña de el centro que sea, nosotros no somos los que trajeron a Macri, nosotros no somos Macri que trajo al fondo, nosotros no somos los que nos endeudaron. O sea, cualquier concepto que vos tratás de ir un poco más allá, vuelve a lo que le estará diciendo algún asesor. Dime que soy menos malo que el de enfrente. Sí, o que yo no traje al fondo. En ese contexto... Ahora lo vamos a apuntar a redrado, pero relativo, ¿no? En ese contexto vas a escuchar ahora en una primera parte lo que al mismo tiempo el gobierno tiene que hacer frente, porque mientras discuten y hacen Zoom con los asesores de campaña y ven como instalar el mensaje, el dólar blue se va acercando a los 580, los dólares financieros se acercan a los 590, estás hablando de una economía que se va calentando en los precios de los dólares paralelos y en la inflación, que en el arranque de agosto está volviendo a los peores registros de la gestión masa. Entonces, el ministro candidato llega con la economía prendiéndose fuego de vuelta sobre lo que ya estaba y con la intención de marcar un mensaje. No sé si se contentan con enamorar, se contentan con zafar. Imaginate en este contexto. Es con no hacer un papelón. Lo va a estar escuchando atentamente uno de los referentes del equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta, Martín Redrado. No voy a aportar yo al análisis de Redrado, me interesa que lo veamos juntos. Agustín Rossi, esto fue La Rosada. La Rosada, en el final del día jueves, estábamos en plena corrida del momento este de la campaña y con esta situación de la inflación. Y hablamos de esta cosa de Pará. Si la cámpora cuestionaba todo lo que era el fondo y ahora su candidato es el que arregla con el fondo, no van a ir esa gente a votar a Grabois y se dio una discusión. A ver, dale, Rossi. ¿Cuántas veces mira el precio del dólar blue por día en la campaña? Pocas. ¿Y cuánto preocupa? No, nosotros creemos que tenemos controlada la situación. La verdad que me parece que vamos encontrando un equilibrio macroeconómico en las condiciones que tenemos, digamos, ¿no? Las condiciones de la Argentina de hoy es una crisis de balanza de pago, producto fundamentalmente de que te faltan reservas. Y te faltan reservas por un hecho externo a la economía argentina que son 20 mil millones de dólares que no tenés de la sequía. El año pasado, 2022, fue récord de exportaciones de la Argentina. Exportamos 88 mil millones de dólares. Significa que te faltan ingresos por 25% más o menos de tus ingresos y eso es lo que tiene impacto. Si vos te fijás desde que se asumió más en adelante, una gran parte de las medidas económicas que tuvieron que tomamos tienen que ver fundamentalmente con la recuperación del nivel de reservas. Dólar soja 1, dólar soja 2, dólar agro, ampliación del dólar agro, acuerdo con China con el uso del swap. Intento, seguimos trabajando para ver si logramos el acuerdo con Brasil, pero claramente eso es así. Ahora, esto termina, termina en noviembre, diciembre, cuando empieza la cosecha fina y vamos a empezar a tener reservas genuinas y el año que viene no vas a tener ni el faltante de los 20 mil millones de dólares de la sequía y vas a tener además un ahorro de 4 mil millones de dólares producto de importaciones de energía que no vas a necesitar por el gastoducto Néstor Kirchner 1. Pero más allá de ese escenario que hay consenso de que es así, ¿no llega a una aceleración de la crisis por falta de dólares, por suba del luz, por aceleración de precios en el momento de la elección? No, no va a llegar a esa situación. La verdad que nosotros, vuelvo a decir, cuando miramos, primero, todas las medidas que nosotros tomamos en los últimos días han dejado afuera todo lo que son los artículos o los bienes que influyen en la canasta básica de alimentos y en la canasta básica de alimentos y medicamentos. Así que vamos a llegar bien a las elecciones del 13 de agosto y después, bueno, tenemos esta situación. La situación es administrar una situación de escasez de reservas y yo creo que cuando uno mira el escenario hemos hecho las cosas más que adecuadamente, más que aceptablemente, porque la verdad que no hemos ido a la devaluación catastrófica que pronunciaban muchos y hemos mantenido una situación de esta característica con mucho de creatividad, mucha decisión y mucho ingenio. ¿No les complicó mucho la vida el hecho de que el fondo les pidiera ponerle impuestos a la importación pero no le diera ya dólares para bancar la corrida? Lo que nos complica la vida es el fondo y el fondo lo trajo Macri, a ver si nos ponemos en claro. El peludo de regalo lo dejó Macri, eso es lo que nos complica la vida. Nosotros queremos que el fondo se vaya y ellos quieren que el fondo se quede con más fondos. Entonces, esta es la situación. Macri en el 2018 cuando tomó la decisión de ir al fondo monetario tenía otro camino que era reestructurar la deuda con los sectores privados porque la Auditoría General de la Nación dice claramente que la auditoría que hicieron sobre el crédito del fondo que el 70% de la plata que ingresó del fondo fue utilizada para pagar deuda en el 2016 y 2017. Entonces, lo que te complica la vida es el fondo. Entonces, el fondo hay que generar las condiciones para que se vaya a la Argentina. Hay que juntar reservas como para poder pagarle. Después, se hace una negociación. Las negociaciones con el fondo tienen dos alternativas. Se terminan rápido cuando vos agachás la cabeza y de decir que sí en cinco minutos. Nosotros fuimos con, recordando aquella máxima de Arturo Cabreche, te recordás que es no ir al almacén con el manual del almacenero. Entonces, tenemos tensión claramente. ¿Ustedes están tranquilos de que el fondo les va a dar la plata después de la paso? Sí. ¿No está sujeto a condiciones? No. ¿Ustedes ya tomaron medidas de ponerle impuesto a la importación? Nosotros tomamos medidas de ponerle impuesto a país a algunas importaciones porque tienen también con preservar nuestras reservas. ¿Por qué habría que votar a Massa siendo el ministro de Economía con una inflación de casi 120%? Porque es el dirigente más capaz para ser presidente de los argentinos. Cuando uno mira al resto de los candidatos. Porque además los procesos inflacionarios nunca fueron condicionamientos para que se presenten candidatos. ¿O te acordás con cuánto se presentó Macri en el 2019? ¿Cuánto? 5,9%. 6% de inflación hubo en septiembre del 2019 y Macri fue candidato y sacó 42 puntos. 42 puntos. La dimensión de estadista de Massa con respecto dicho con respeto esto ¿no? con los otros tres precandidatos a presidente es notable. Ahora Massa en una campaña en su momento dijo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora. ¿Por qué hay que creerle lo que va a decir en esta campaña? Porque las situaciones son distintas y nadie puede analizar las cosas en términos de valores absolutos. El valor absoluto es de la matemática digamos ¿no? Hay que analizar los contextos. Nosotros construimos el Frente de Todos hace cuatro años atrás. ¿Cómo lo construimos? Lo construimos a partir de una decisión de Cristina que propuso una fórmula que era ella de candidata a vice y Alberto de candidato a presidente. ¿Qué es lo que generó esa fórmula? Que todos los gobernadores ¿te acuerdas? que estaban en el peronismo federal se encolumnasen detrás de esa fórmula. El último que ingresó fue Sergio Massa. Cuando Sergio Massa ingresó al Frente de Todos resignó su precandidatura presidencial del Frente Renovador encabezó la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires con el acuerdo que fuese presidente de la Cámara que es cosa que finalmente yo entendí que había una cantidad de cosas que habían pasado en el pasado que habían empezado a ser metabolizadas. Cuando además asume como ministro de Economía con el acuerdo de todos los actores y de todos los sectores del Frente de Todos bueno sin ninguna duda entendí que estaban el 100% metabolizadas. El pensamiento que antes criticaba al fondo y lo representaba la Cámpora si ahora critica el fondo lo representa pero yo he visto a todos los compañeros de la Cámpora decir que apoyan a Sergio o vos no los viste las bases también vos sabés de las bases lo pregunto no bueno entonces si los dirigentes de la Cámpora que son una de las organizaciones más importantes que tiene nuestro espacio político dicen que apoyan a Sergio porque tengo que pensar que alguien no lo apoye inclusive es más a muchos compañeros que lo van a votar a Grabois dicen lo voto a Grabois en la primera vuelta pero si pierde en las pasos si pierde lo voy a votar a Sergio lo voy a votar a Sergio en la interna si es súper tranqui votar a Grabois no es tirar el voto vos me querés llevar a una situación de que yo diga algo en sentido contrario a lo que dijo a lo que dijo Malena no voy a entrar en eso la verdad que no voy a entrar en eso bueno es una semana clave lo escuchamos a quien es parte de esta fórmula presidencial precandidato a vicepresidente junto con Sergio Massa y está en vos que estás del otro lado ver si este señor que hoy es jefe de gabinete que está sentado en la Casa Rosada tiene un plan alternativo para sacarnos de la situación en la que estamos y de la cual también digamos fue parte de la gestión del gobierno a la cual él pertenece así está dada la situación tal vez pensas que sí tal vez pensas que no hábil Rosy digamos hábil declarante porque te salió con una respuesta ahí pero la verdad que es constante me parece que se van a mantener en esta línea de declaración de el problema es de Macri que trajo al fondo el problema es de Macri que trajo al fondo ahora vos le preguntabas y yo le quiero preguntar a Martín Redrado agradeciéndolo otra vez que está acá si el problema es el fondo por qué el gobierno está hoy negociando con el fondo y por qué el principal candidato de unidad que tiene el gobierno negocia con el fondo uno de los principales problemas que hemos enfrentado hace décadas es el déficit y el endeudamiento y gobierno tras gobierno han tenido deuda interna deuda externa o impresión de billetes por el banco central que eso es lo que genera la inflación el no poder llegar al supermercado el saber que cada vez el valor de nuestro dinero vale menos con lo cual lo que hay que erradicar Romina es el déficit hay que tener básicamente lo que nos pasa en cada una de nuestras familias en donde lo que ingresa es lo que gastamos y si le pedimos fiado a un vecino si le pedimos fiado al almacenero en algún momento nos cortan el crédito y tenemos problemas bueno eso es lo que debe hacer el Estado argentino un próximo gobierno con equipos pero sobre todo con leyes del Congreso que le den perdurabilidad que marquen que es un camino que después venga Luis venga Jairo venga Romina el que venga a presidir la Argentina esas cosas no se cambian ahora Martín vos hablás de consenso mucho el consenso la necesidad nos miramos así charlamos que es el es más fácil y vos mirabas la cámara no perdoname vos hablás todo el tiempo de consenso no consenso mira es una palabra que ha tenido demasiado desgaste en la Argentina porque de los lados de pensar no se habla no se dirige en la palabra ni dentro de los espacios ni fuera que consenso el Congreso el Congreso Nacional yo veo un presidente que el 10 de Diciembre nos diga a todos los argentinos la Argentina está rota pero esta este es el arreglo que tiene y este es el plan integral digamos porque siempre se han tomado medidas aisladas este es el plan de estabilización y desarrollo y llama al Congreso a sesiones extraordinarias para decirle de acá nadie se mueve ni diputados ni senadores hasta que tengamos mayorías especiales esa es la única manera que la Argentina puede dar vuelta a este escepticismo que vos marcaste al principio en tu editorial ahora vos crees que Horacio Rodríguez Larreta tiene digamos la fortaleza la legitimidad la audacia como dicen algunos y el coraje para tomar esas medidas que hacen falta porque se sobreentiende digamos que van a tener un costo algunos lo dicen otros no el otro día decía el vicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos esto va a ser ajuste y palo y palo si llega a ganar la oposición no es así eso es por no tener una visión integral Argentina tiene que plantear un plan de desarrollo que muestre donde están los motores de crecimiento que tiene la Argentina por donde vamos a crecer pero a tu pregunta tenemos en el equipo la fortaleza de los hechos en mi caso yo lo he demostrado cuando le dije a la presidenta señora las reservas no son suyas ni mías cuando yo era presidente del banco central sino son de todos los argentinos y tuvo que caer el decreto del bicentenario cuando se cayó eso le dije que haga lo que quiera con el banco central y Horacio vos decís yo ya me paré ahí vos decís yo ya me paré ahí estuve ahí no solo eso lo que digo es que Romina la fortaleza se demuestra con hechos no hablando fuerte no diciendo voy al conflicto Horacio lo ha demostrado también con los hechos tres cosas te puedo mencionar metió en cana junto con Diego Santilli a las tres bandas de narcotraficantes que estaban en el barrio 1114 es el único gobernador de todas las provincias argentinas que cambió el estatuto docente en la ciudad de Buenos Aires hay un varadel el varadel es el más conocido pues se llama López cambió el estatuto docente para que el maestro al frente del aura pueda progresar en términos de salario y no tenga no deba tener un cargo directivo abrió las aulas en el medio de la pandemia enfrentándose al gobierno nacional es decir hablamos con hechos por lo tanto esto es nosotros creemos en la firmeza de los hechos y en la fortaleza de realización somos tipos de realización pero a tu segunda pregunta es la gravedad de los hechos es tan grande no podés seguir con más de lo mismo para mí está terminando una etapa y voy a si querés a mi metro cuadrado economicista y me hago cargo de eso no podés seguir financiándote emitiendo plata hoy partís de 140% es la inflación proyectada para este año si seguís emitiendo papelitos naranja por primera vez Romina un billete se está imprimiendo totalmente afuera ¿dónde? en China los nuevos pesos argentinos que vos vas a ver con la cara de San Martín y no ya con animales se imprimen por primera vez todos en China es decir no hay capacidad en las máquinas argentinas para emitir todo lo que se me está antecaudal entonces si vos seguís con más de lo mismo en tres meses tenés una inflación que se va espiralizando claro pero el costo digo a los que están del otro lado porque depende quién le habla si va a ser más rápido si va a ser más lento el otro día hablábamos con la espina con la cunza que también estuvieron acá parece que es una cuestión de tiempo ahora el sangre, sudor y lágrima digamos va a ser en cualquier circunstancia yo no veo ni sangre no veo ni sangre ni sudor ni lágrima veo un ordenamiento de la política es decir hay un costo de la política que nos cuesta a todos los argentinos o sea lo primero que estamos planteando es una ley de reforma del Estado donde decimos básicamente de 22 ministerios yo los invito a cualquiera de nosotros que digamos quiénes son los nombres de los 22 ministros ni yo me los acuerdo no le salía la prueba a usted son 18 ahora 8 es lo que marca la constitución o sea dejarían 8 ministerios 8 ministerios y con eso también sacás secretarías subsecretarías bajás el costo de la política hoy estaba mirando por ejemplo ¿cuál eliminás? ¿cuál eliminan? bueno por ejemplo a ver medio ambiente no tiene por qué o el ministerio de la mujer género digo la verdad que la cuestión de género tiene que ser transversal a todos los ministerios no tiene que haber un ministerio específicamente de género tiene que haber género medio ambiente tampoco el ambiente no es necesario la política medioambiental debe ser una política de todo el gobierno y yo lo digo también en particular que economía tenga una secretaría que digo aún en este contexto de cambio climático vos eliminarías no pero vos sabés que por ejemplo uno de los temas centrales vamos saltando de un tema en tema es ay somos así somos desordenados pero es como el living de casa Martín perdón la política exterior yo estoy convencido que medio ambiente transición energética es uno de los temas centrales que debe tomar la cancillería para buscar oportunidades para Argentina en el mundo la descarbonización es decir la emisión de menos dióxido de carbono al oxígeno para poder bajar la contaminación ambiental hoy Argentina en el mundo es acreedor medioambiental que quiere decir que la manera en que como hacemos nuestra agricultura por ejemplo la siembra directa que no no da vuelta a la tierra y entonces no genera más contaminación o la cantidad de bosques que tenemos hace que se absorba más emisiones de dióxido de carbono de la que producimos por lo tanto la política medioambiental va a estar en el centro de la política del gobierno y va a ser uno de los ejes de la política exterior pero a eso voy también nunca en la historia se atacaron todos los problemas al mismo tiempo vos hablabas ni sangre ni sudor ni lágrimas ordenamiento de la política ordenamiento de las empresas públicas te decía hoy miraba un informe en que empresas como Aerolíneas Argentinas el Banco Nación creció en 350 personas en lo que va del año la planta la planta sí 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 entonces hay que mirar en los últimos 12 meses quienes ingresaron todos los contratos pero tener una ley de reforma de ordenamiento y perdoname Aerolíneas sí arrancás por Aerolíneas y los gremios los pilotos te dicen listo vamos al paro bueno a ver lo que le tenemos que decir a Aerolíneas Argentinas y a todas las empresas nosotros con Horacio no somos ideológicos si tiene que ser pública o si tiene que ser privada como toda empresa tiene que tener ingresos y egresos que se equilibren no le vamos a pedir que gane plata porque es una empresa pública como una empresa privada el criterio es ahora no le pidan un peso al sector público y también volveremos a tener una política de cielos abiertos porque estamos convencidos cielos abiertos eso significa que haya muchas aerolíneas que puedan competir que haya muchas aerolíneas de bajo costo porque también el turismo es uno de los ejes que nos va a sacar rápidamente hacia el crecimiento martín el dólar blue viene subiendo de a 10 pesos por día vos si te dices que ni mirabas no que mira muy poco el precio del dólar blue el contado con liquidación llegó a 585 hay que mirar más ese el contado con liquidación está bien pero es más preocupante si vos lo veías el viernes estaba 10 pesos más arriba para que la gente sepa el blue es el de la cueva el contado con liquidación es uno paralelo que se opera legalmente vía de la bolsa como sea están subiendo uno es blanco es decir está bien pero uno es más de los más sofisticados las empresas y el de la cueva es el si quieres vos más popular pero entiendo que uno es un delito o un es ilegal pero lo que digo es que hay que esperar de acá esta semana que siempre es un lío en Argentina más cuando no hay reservas y sobre todo la pregunta fuera de él es el lunes el 14 de agosto venimos de un día pos paso con Macri que fue una locura Macri se volvió loco y lo tuvo que salvar Alberto Fernández por decirlo así pero que puede pasar este 14 de agosto bueno yo tenía un profesor en la Universidad de Buenos Aires la Universidad Estatal orgulloso de ser economista en la Universidad Estatal de Macroeconomía siempre lo recuerdo todavía cada tanto me llama se llama Adolfo Donadini y me decía muchachos muchachas en tercer año lo teníamos cuando ustedes tienen una pregunta difícil y la respuesta es depende depende de los resultados si vos vas a tener mi ley ¿cuántos votos vas a sacar? no lo sé va a estar más cerca de 20 va a estar más cerca de 15 no lo sabemos ustedes hablaban antes de las encuestas bueno claramente él tiene un mensaje dolarizador y después si querés podemos hablar yo estoy convencido que la dolarización no resuelve ninguno de los problemas de la Argentina pero bienvenido al debate pero te traduzco el escenario más riesgoso para el lunes 14 es un mi ley cortándose solo arriba bueno claramente con una propuesta de dolarización un mi ley muy fuerte en el resultado va a ser que todo el mundo salga y diga che si viene la dolarización vamos a comprar dólares y del resto de los resultados porque hoy eso aparece como menos probable ¿no Romy? aparece menos parecería como menos probable pero después tenés una variedad de escenarios si vas a tener un escenario más confrontativo o menos confrontativo más de propuestas o menos de propuestas más de conflicto o menos de conflicto lo cierto es que igual Jairo la dinámica de la economía argentina es que no se crean dólares no hay dólares oficiales preocupa que gane una situación que gane un candidato que busque el conflicto vos decís que eso va a ser peor ese lunes 14 o sea si gana Burrich va a ser peor para la economía no yo no diría si gana uno si gana uno si gana otro yo estoy convencido que va a ganar Horacio porque tenemos las propuestas para sacar a la Argentina adelante además estamos convencidos que se necesitan leyes digo más allá y Jairo lo decía al principio quizás Romina no haya tanto líder carismático porque a la Argentina se la sacan con equipos mucha gente y con mucha capacidad de gestión es lo que se necesita hacia adelante va a depender también de la posición yo estoy convencido que juntos por el cambio y es bueno que haya un búnker común va a dar un mensaje de unidad y eso sin duda le va a dar fortaleza al espacio positivo tarde a ver se está discutiendo Romina el liderazgo y el liderazgo regalaron capital electoral en peleas internas o no yo me meto en hacer propuestas para resolver los problemas de la Argentina no soy político soy un técnico siempre he sido economista a esta altura no vivo a ver y puedo vivir me puedo ir perfectamente mañana a seguir viviendo y te aseguro que tenía muchísimos más grados de libertad para hacer con mi vida y lo dice mi mujer ahora los grados de libertad que hemos perdido por estar en la función pública pero lo hago porque estoy convencido que Argentina tiene nuevamente una oportunidad el que pierda acompaña sin duda sin duda para el 14 lo que sobrevuela y nadie quiere digamos azuzar es no hay riesgo de corrida al 14 me parece que esa es la pregunta devaluación y corrida a eso hay que preguntar más es van a aparecer los dólares del fondo monetario hay algunas medidas adicionales que no supimos antes del 14 vos con tu experiencia en organismos internacionales crees que lo que puso por escrito el fondo lo va a cumplir si los 7500 millones van a estar van a estar eso te diría esa información la pregunta Jairo es si hay alguna medida adicional antes de ese desembolso o sea si le pide que devalúe o que generalice el impuesto país que sería el impuesto que puso hace dos semanas que contábamos acá para importaciones que puso recordemos para sobre servicios sobre los servicios que uno pueda pagar del exterior se aumentó el impuesto a todo un 25% y para los bienes a un 7,5% bueno que se suba todo al 25% y eso significa eso eso está en discusión Jairo y eso puede ser la sorpresa antes del desembolso ¿te sorprendió la designación de masa? la verdad que no me no sinceramente Romy estoy más ocupado en diseñar y en hacer cuáles son las leyes que Argentina necesita a partir del 10 de diciembre pero Martín ese viernes estabas viendo tele o lo que fuese que estabas siguiendo con la del compu y sale a rodar el spot de Guado parecía que iba a ser Guado de Pedro el presidente de todos los argentinos de repente sale y dice que es masa el de Unic pues es masa lo conozco el ministro de economía está llevando adelante conozco a todos he hablado con todos pero es un poco lo que decía yo creo que hay que ocuparse de las cosas que uno puede resolver lo que es la interna del oficialismo bueno que se ocupe el oficialismo la verdad que no me tenía no estaba mirando la tele como puede haber algunos a ver quién era el candidato finalmente del oficialismo porque realmente el oficialismo fracasó vos lo dijiste hace un rato en tu editorial entonces cualquier candidato del oficialismo cualquiera que tiene más pobreza más inflación caída del salario real caída de digamos todos los indicadores de calidad de vida de los argentinos están peor que en 2019 pero no es más difícil para ustedes despegarse o diferenciarse en esto que yo digo para la gente como no todo parece ser lo mismo y es tan difícil es más difícil despegarse de un masa que de otro candidato en esto de Horacio y Sergio son muy parecidos yo no los veo nada parecidos en términos de hoy por hoy la inflación se está atacando con controles de precios Horacio ni yo ni ninguno de los economistas del espacio cree que la inflación hay que atacarla con controles de precios todos coincidimos en que se necesitan dos leyes fundamentales una que le dé independencia al Banco Central es decir que el Banco Central no emita para financiar al sector público eso es eliminar el artículo 20 de la carta orgánica y en eso lo vamos a plantear el 10 de diciembre cuando Horacio le esté hablando al Congreso la modernización del Estado transparencia en el sector público compras públicas que sean por vías digitales que los pueda ver todo el mundo pero Martín hay una parte clave que se diferencia en que Luciano Laspina que es uno de los referentes de Burrill dijo a la deuda se le ataca con más deuda muy buen punto y ustedes plantean que no muy buen punto ahí tenemos una diferencia importante cuando se dice que se sale del cepo con más deuda decimos no es por ahí no es pidiéndole más plata al fondo monetario sino es generando dólares genuinos dólares genuinos generando incentivos para que los argentinos que tienen dólares aquí los puedan utilizar para comprar cosas para hacer lo que quieran con ellos y también dólares de exportaciones una cancillería que sea una verdadera motor de abrirle espacios a la exportación argentina en países donde hoy ni se habla en nuestro país Indonesia va a ser el cuarto país el cuarto país en términos de producto bruto bueno con esos países Vietnam Malasia donde tengo que viajar a este propósito cuando yo te preguntaba el que pierde acompaña digo bueno hay una diferencia importante entre los economistas de uno y del otro mira a Luciano lo conozco de hace 20 años estoy seguro que si nos sentamos a una mesa lo voy a convencer de que este es el camino no es que va a seguir el camino de las pinas sino que lo va a convencer Martín además yo trabajo mucho también en los temas de economía internacional así que la mirada es integral no es solo una cosa pensando en lo que te planteaba de los parecidos entre la reta y masa vos hasta hace un tiempo se te nombraba como gente de consulta de masa estaba aquel famoso asado cuando se peleaba con Guzmán masa y se juntó con sus economistas Redrado Peirano Lavagna o sea en una época tenías diálogo con masa estaba cerca yo tuve diálogo con todos los que requirieron mi opinión como también Miguel Peirano y a ver después la publicidad y ustedes son periodistas que se le ha dado a una u otra reunión nunca dependió de mí ustedes lo pueden o sea yo nunca llamé a un periodista para decir estuve con fulano y tal ahora si salió de otro lado y que salió de esa reunión o de ese famoso asado también tuve muchas reuniones en privados con políticos gobernadores y demás que no salieron a publicidad pero yo siempre me planteé como un economista por encima de la grieta porque estoy convencido que Argentina necesita como lo dije en mi libro Argentina primero plan equipos y leyes que lo sustenten vos podés pensar ustedes pueden pensar en el mejor gabinete que se les ocurra ahora si no tiene respaldo político ese gabinete hace agua por esta crisis de confianza que vos absolutamente pero además es una crisis económica con origen político pero claro es que previo yo te voy a dar las mejores medidas que a mi juicio se pueden tomar ahora si no se toman con respaldo político la persona que está implementando eso hace agua hoy hay una crisis de confianza a la crisis de confianza la superamos con leyes que tengan mayorías especiales para si tenemos que hacer los gasoductos que Argentina necesita para poder exportarle a Brasil y generar en 2025 10 mil millones de dólares de exportación necesitamos leyes que le den estabilidad y seguridad a la o las empresas que van a invertir en los gasoductos necesarios ahora Martín yo te preguntaba del 14 no estamos todos hoy porque vamos como a la corta y por supuesto porque estamos preocupados porque estamos angustiados porque estamos expectantes porque no nos gusta nada me parece que a ninguno de todos nosotros esta interna de la interna que se da sin pensar en la gente sin pensar en el bolsillo en cuestiones que la verdad realmente son muy chiquitas para el que nos está mirando el que tiene que vivir el día a día pero yo te preguntaba estamos tranquilos el 14 de la mañana y no es que me dejaste no es que me vea dormir y digo bueno listo ya está redrijo no pasa nada el 14 de la mañana me dejaste con un depende que tu depende es mi medio ribotril digamos si me lo pudiese evitar esta noche te lo agradecería un montón no me lo tomo a ver la dinámica estamos caminando por una desfiladera de montaña de un lado está el riesgo inflacionario y del otro que hablábamos hace un instante con Jairo el riesgo cambiario a ver el riesgo cambiario de corto plazo no está subiendo el dólar por especulación sino porque el banco central es incapaz de generar más reservas y también tenés más pesos en circulación se está emitiendo más para poder financiar el desequilibrio fiscal eso más allá de quien gane eso continúa y eso con esa incertidumbre o si querés te lo voy a poner en términos gráficos ese avión va a tener pozos de aire no se va a caer pero va a tener pozos de aire y para la otra palabra por lo tanto lo que digo es para alguien que le tiene miedo al avión no es la mejor metófora que podés justo para vos te agradezco eso es una vida regrado gracias perdón porque me imagino que la tercera cuestión como decís el tema de precios el tema del dólar cambiario no metés ni cerca riesgo bancario la otra fantasía de corralitos etcétera no aparece no ahí se han mantenido normas que se hicieron después de la crisis tanto Alfonso Prat-Gay que me presidió en el Banco Central como quien te habla normas que fortalecieron el sistema financiero y hoy cualquiera puede estar tranquilo por ejemplo que los depósitos en dólares están mala noticia se fueron desde que se instaló el CEPO 17 mil millones de dólares había 32 mil hoy quedan 15 mil pero si se fueron quiere decir que cuando la gente fue se lo llevó los dólares estaban ¿por qué? porque había una norma como vos sabés Jairo que instalamos en su momento que marca y no se cambió por suerte que marca que todo aquel que deposita dólares solo se le puede prestar a exportadores es decir a empresas que generan dólares por lo tanto no hay lo que se llama técnicamente descalce de monedas depositás en una moneda prestás en la misma depositás en pesos prestás en pesos entonces el riesgo financiero no está por supuesto muchos economistas se preguntan hoy se están utilizando en cajes y demás a nuestro juicio en nuestro equipo estamos tomando demasiada deuda deuda con china deuda con catar deuda con el sistema de garantía de depósitos cedeza deuda con el banco de basilea donde tenemos depositado nuestras divisas pero bueno es hoy por hoy eso hace que las reservas sean negativas pero a nuestro entender no se están tocando en cajes todavía ¿qué miramos el 14? digamos los que no somos economistas los millones de argentinos que vamos a querer saber ese día cuál es la circunstancia cómo se despiertan los mercados digamos sin leer a los mercados ¿qué miramos? primero es muy importante esto que estoy seguro que va a ocurrir que la noche del 14 el que gana levanta el brazo el que pierde acompaña los equipos y nos ponemos a hablarle a la sociedad de respuestas concretas Horacio ha venido hablando quizás hay mucho ruido pero si alguno se toma el trabajo él todas las semanas ha enviado propuestas de todo en las cuales muchos de nosotros hemos trabajado hace dos semanas hemos enviado todo un paquete de política exterior donde decimos política exterior para el desarrollo con una cancillería que va a generar dólares y que va a mirar toda negociación internacional mira eso mira que ganó uno acompaña el otro mira la estabilidad política me estás diciendo más que los informes de los mercados bueno la economía ya la sabemos hoy tenemos Romina una economía que tiene muy pocos dólares y por lo tanto que tiene tensión cambiaria lo que te puede variar una cosa o la otra es los dos espacios que tienen posibilidad de ser gobierno dándole soluciones a la gente planteando soluciones concretas el oficialismo si quiere vencer a la inflación que diga cómo va a ser con más de lo mismo con precios justos con diciendo que que los sindicatos controlen a los precios en los supermercados o que vaya el secretario de comercio a controlar con una cámara de fotos o realmente con una política fiscal de ordenamiento del gasto público de ordenamiento monetario de simplificación impositiva de ampliar la base de tributación Argentina no puede vivir con 50% de informalidad entonces también una tercera ley que tenemos que poner sobre el Congreso que eso hace al crecimiento es bajar impuestos pero ampliar la base de tributación es la política y queda más que claro no sé cuán tranquila me quedé pero gracias nos gusta estaba rico el café ¿estaba bien? estaba muy bueno no tenemos azúcar no es que no lo tomo sin azúcar el buen café el buen café es sin azúcar y sin cuchara perfecto un beso grande a Martín Cabral exactamente no es bueno uno pensando en el medio ambiente en la salud y demás no es bueno ni azúcar ni edulcorantes así ni cuchara ni cuchara no me piden tanto gracias en un ratito volvemos con más de Rosy vamos a escuchar a Agustín Rosy el hombre que integra la fórmula con Sergio Massa recién escuchábamos a Martín Redrada uno de los referentes a la semana de las PASO de la economía de Horacio Rodríguez Larreta me dijo que de tranquila dice yo vamos a hacer vos le querés entrar al medio ribotril como sea yo le quiero entrar al medio ribotril como sea no, esta excusa créanme que esta excusa es muy buena vamos a escucharlo también a Maxi Ferraro va a estar acá hace mucho mucho que no nos encontramos con él por lo menos en este programa no me acuerdo si vino el año pasado no, no vino primera vez de Maxi Ferraro escuchando la voz de un espacio que a veces uno se olvida pero que es muy fuerte que tiene que ver con la coalición cívica todo esto a una semana de las PASO como dice Jairo domingo que viene a esta hora ya vas a tener creo los resultados o va a haber un quilombo si los resultados no están a esta hora y se acaba el chamuyo y se acaba el chamuyo sobre todo lo que dice Arredrado también de Milley no sabemos no tenemos la menor idea porque nunca apareció una boleta la primera vez que aparezca el nombre de Javier Milley una boleta va a ser ahora y los asesores de campaña empiezan a quedar un poco también cuál tenía razón cuál tenía espejito de colores todo se empieza a ver ahí alguien la va a pegar alguien la va a pegar en algún momento y además o Patricia o Horacio se van a su casa bueno así no sé uno de los dos sí uno de los dos tiene que córrase bueno no sé o acompañarán un rol o un poderante acompañará pero digo bueno qué sé cómo llegamos hasta acá en el álbum de Moncho Indarta bueno fíjate Romy a ver son las fotos que marcaron la campaña que marcan una gestión porque también el 14 de agosto Alberto Fernández va a empezar a retirarse de a poquito a ver me parece que esta es la más fuerte de todas fue el 15 de julio del 2020 un amigo el que hace el álbum tuyo plena pandemia sí un amigo esto para que le vean en la quinto de olivos acá está la primera foto que elegimos fue casualidad Alberto bueno 15 de julio quizás estén en esa misma en esa misma mesa mirando la televisión cumpleaños de Fabiola y siempre dijimos lo mismo el único que parece darse cuenta que estaba todo mal era Dylan que hoy apareció en las redes sociales porque Alberto hizo una suerte de Alberto responde y fueron dos respuestas esperaba más esperaba más pero bueno esta fue una porque te acuerdas que el domingo pasado Santoro decía bueno vos te pensás que alguien se queda con una foto él se refería a la del 2019 hay fotos que marcan una gestión y hay fotos que marcan una campaña la primera la segunda fíjate vamos a ir con el oficialismo y después te guardo algo de la oposición esto fue como el principio del fin ¿no? porque venían bien personalmente ¿a vos qué te pasó con esa foto? no me parece que venían bien yo fui una de las que creyó a mí me liquido la cuarentena como herramienta para paliar la pandemia mientras no había vacunas en quedarnos en casa y la verdad que ver eso fue pero me parece que fue como el principio del descrédito personal hacia Alberto Fernández adentro fue terrible bueno a ver la segunda foto acá ya me voy al 2021 lo que ves acá abajo es Cristina ahí está la mano de Cristina tiene una virome en la mano y ese fue un acto por el tema de gasoducto donde Cristina y Alberto se vieron las caras no se vieron hace mucho después de las cartas después de el gabinete de los 100 años de YPF y ahí Cristina le dijo tenés una lapicera te pido que la uses y esta foto marcó porque Cristina le dice acá tenés la lapicera Alberto usala y Alberto Fernández en ese momento gira y mira para otro lado fue una de las fotos que marcó ya lo que se sabía que era el quiebre del vínculo entre Cristina y Alberto pero ya directamente ante los ojos de todos acá tenés la lapicera de Jalen brombar y usala segunda imagen la tercera ya no lo vas a ver al presidente porque hicimos así y apareció Sergio Tomás siendo el salvador ¿qué te pareció esta foto? no sé por qué border border a mí me pareció muy border la primera reacción viste que tenés la primera reacción no pero para por ahí Alberto está en el banquito ese que tenés atrás viste que hay dos y atrás tenés uno que va sentado el tercero en el banquito y que va sentadito acá atrás yo creo que si lo tienen que sentar Alberto lo sientan mucho más atrás todavía ni siquiera en ese banquito quizás igual para sumarle algo Alberto me suma que estén ellos dos también piloteando porque si no parece como que no tiene nada que ver con hacia dónde nos está llevando este avión totalmente los pozos de aire de lo que hablaba Redrado sí 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 a ver porque viste que están enfrascados en el gobierno de Alberto sí dale el gobierno de Alberto de la vicepresidenta del titular de la cámara diputada soy ministro de economía igual Moncho ninguno de los dos cree que esta gestión desde el momento en que asume Sergio Massa hace un año un año un año y cuatro días es el gobierno de Alberto o sea el gobierno de Alberto Fernández terminó en el momento en que asume Sergio Massa y pasa a ser el otro interlocutor esa foto te da si me preguntás en serio presidente vice vicepresidente da lo mismo pero el poder quedó ahí pero el poder quedó ahí el último año Alberto Fernández no estuvo ahí vos porque la afino yo me juego como me juego mi enorme salario esta semana que salgas a la calle y le digas a alguien que no le define la política vos diferenciás la gestión de Alberto Fernández de la de Cristina y Sergio Massa digamos es el gobierno del frente de todo es el gobierno y otro dato esa fue la última foto de Massa vos que consideras que no 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 estoy que marcan la diferencia me parece que sí que se nota la diferencia me parece que sí bueno no yo estoy con Moncho en esta me parece que sí que el último año mañana mañana en radio con vos decirle a los oyentes que con un escribano al lado porque me dijiste que tu enorme salario lo vas a poner en la apuesta acá somos muy timberos nos gusta mucho acá te enviamos todo el tiempo acá te enviamos todo el tiempo que juego esa apuesta y la última y ahora me voy para el lado de la oposición que beso incómodo esta foto fue de las más incómodas de la campaña esto fue en Córdoba aparte de besar pelo atrás lo dijo eso que feo besar pelo te acordás que en Infobay le preguntaron a Bullrich la principal diferencia y digo bueno Horacio esperaba esto fue en Córdoba y la verdad que esto no estaba previsto y como Bullrich empieza a hablar la reta medio incómodo se le acerca y le da ese beso raro a partir de ahí fue Horacio Patricia basta pongamos a alguien en el medio viste que en Chubut pusieron a Torres en el medio por las dudas el domingo uno de ellos dos va a tener que agarrar la mano del otro va a ser un gran momento y le va a tener que decir acá está quiero ver ese momento alguien me decía alguien que trabaja en la campaña de Bullrich que me pareció inteligente me decía Horacio Rodríguez Larreta nunca pensó en un agosto no Patricia Bullrich solo trabajó para agosto él era el natural que iba exactamente y me parece que es una buena mirada de como cada uno de los dos encaró digamos esta campaña con agosto o sin agosto bueno vamos a tener resultado que no tiene nada para perder Bullrich es una self made como dicen una que se hizo a sí misma con el apoyo de Macri obviamente con el apoyo de todo ese espacio pero frente a uno que viene dos mandatos de gobernar la ciudad te lo cierro así como dice Turco Asís lo malo no es perder sino la cara de tonto que te queda cuando tenés que reconocerlo a ver segunda parte de Agustín Rossi en la casa rosada el hombre que integra la fórmula que para el peronismo es por lo menos salvadora del papelón lo plantean en esos términos ya ni siquiera les exigen ganar me parece ¿no? a más a Rossi sino salvarlos del papelón que significaría una derrota por paliza que deje al peronismo fuera de la cancha es mucho es poco no sé cuánto es lo que y cuanto más mirás la economía más te contentás con lo que consigan o sea cuanto más ves el dólar y los precios decís bueno lo que junten va a estar bien igual ahora no me dejó tranquila Redrado me quedé pensando que va a estar mirando en lo de mi ley y dependiendo de eso el 14 yo pensé que me decían no el 14 tranquilo hay consenso de que todo siga más o menos como está él se fue tranquilo a su casa yo me quedé acá con taquicardia hoy me da impresión traduciendo lo que venía diciendo Redrado o lo que en otro momento nos dijo Emanuel Abaresagis acá el escenario aquel gana gana milay sacó la guita del banco pero ponele que es cierto que los consultores la pegan en el que milay ya no es más ese riesgo que va más al 20 el otro foco no dicen eso los intendentes Jairo el otro foco es vamos a especular ahora falta una semana todos van a mirar a masa lo que si ve cierto pase lo que pase con milay o con el frente de todos o juntos por el cambio es que todos van a ver cómo reacciona el gobierno porque es el que tiene la botonera así como el día siguiente del 2019 el que enloqueció fue Macri y eso potenció la corrida porque la economía estaba frágil acá también si sale muy fortalecido o sale muy atrás tratando de recuperar y toma medidas que perjudiquen la economía o que tenga que hacer alguna otra cosa todos van a mirar cómo reacciona masa se me ocurrió preguntarle en esta parte que vas a ver ahora si masa fuera electo presidente si se le ocurriría hacer un plan económico como los que prometen siguió la nota porque ya pensé que lo tenías un poco hinchado si estuvo hinchado las pelotas pero me bancó un ratito más pero se hinchó más las pelotas cuando le pregunté si podía haber un plan económico de masa o sea es presidente ya no llega con momento papa caliente sino la papa entibiada por él y se enojó bastante con la idea del plan económico escuchalo lunes 14 de agosto hay preocupación en ambientes de empresarios en algunos sindicatos también porque en las anteriores pasos 2019 al día siguiente hubo disparada del dólar otras cuestiones hay tranquilidad de cualquiera sea el resultado en la economía del 14 de agosto si con seguridad la intranquilidad la generó Macri Macri se sentó esa noche y dijo mirá lo que han hecho él fomentó toda la disparada del tipo de cambio después tuvieron que pedirle a Alberto que frene esa situación no nosotros somos tipos responsables queremos a la Argentina no somos unos irresponsables como ellos que con tal de mantenerse en el poder eran capaces de incendiar a la Argentina no va a pasar nada y la verdad que la verdad que creo que que el oficialismo va a ser una muy buena elección que Sergio va a ser una muy buena elección parece que estamos en el buen sentido y si no la hiciera igual no habría ninguna consecuencia vamos a hacer una muy buena elección ¿qué escenario imagina en la concreto ahora que les toca gobernar a ustedes si le fuera muy bien en esa elección a Javier Milei ¿tendría algún efecto concreto que administrar ustedes en los bancos en el dólar? nosotros tenemos un problema en el sentido de de lo que significa los dirigentes opositores que son altamente irresponsables que todos plantean una devaluación abrupta en el caso de llegar al gobierno esa es una situación que la administramos y la administramos adecuadamente porque hay una situación de debilidad en la cantidad de reservas tenés en el medio de una elección que todos los dirigentes de opositores algunos más explícitamente otros con menos intensidad plantean una devaluación abrupta en el caso de llegar a las elecciones en el caso de ganar las elecciones entonces tenés esa situación de todas maneras no creo creo que Milei va a ser una buena elección pero no veo expectativas de que pueda seguir creciendo ¿son muy distintos Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta? sí uno es peronista es fundamentalmente distinto ¿cuál? Sergio y sabés que es Sergio el peronista le pregunto puntualmente porque los dos prometen retención cero a las economías regionales Sergio no, nosotros no promotemos lo está haciendo ahora desde el 1 de septiembre nosotros lo estamos haciendo los dos hablaron en la rural de un sendero a la baja de retenciones al campo y por último los dos han hablado también de salidas laborales que tiene que hacer el Ministerio de Educación con empresas uno escucha una misma música pero no son parecidos sí me parece que es un análisis forzado el que estás haciendo la verdad que podría decir Massa no ha dicho que hay que terminar con las vacaciones pagas por ejemplo la reta tampoco la reta sí lo dijo terminar con las vacaciones pagas sí, sí lo dijo hace dos o tres meses atrás lo dijo hay que terminar con las vacaciones pagas Agustín pero sí lo dijo buscalo bueno lo busco ha hablado de una reforma laboral pero no sé si de las vacaciones pagas y vos que crees que cuando empiece con la reforma la reforma laboral para decirlo claramente cada uno de cada uno de los de los dirigentes tienen improntas distintas si vos me preguntás a mí qué va a hacer Sergio en su gobierno Sergio va a ser en su gobierno va a respetar las directrices o las matrices de todos los gobiernos nacionales y populares la reta si llega a ser presidente va a respetar las matrices de los gobiernos neoliberales en la Argentina la diferencia está ahí en que uno es peronista y en que otro no es peronista en que uno es nacional y popular y que otro está más tendenciado por el liberalismo económico ¿Pensás que el 10 de diciembre si Massa es presidente electo va a enfrentar la inflación con un plan de estabilización? Cuando hablan de plan de estabilización ¿qué dicen? Dicen dólar alto y a partir de ahí bajar generar un escenario de estabilización con caída de salario Incluso los heteróxicos plantean una serie de medidas para atacar en conjunto la inflación Yo creo que hay una condición indispensable para bajar la inflación que es aumentar las reservas del central Cuando vos tenés ves la serie histórica de comparar niveles de reservas netas con inflación cada vez que tuviste escenarios de inflación alta tuviste niveles de reservas netas bajas Entonces lo que tenemos que hacer es un proceso de recuperación de reservas Lo que pasa es que no tuvo dos años de muchas reservas e igual la inflación se aceleró No, bueno pero nosotros tuvimos dos años Digo, de superávit comercial No, bueno tuvimos dos años de superávit de la balanza comercial y apostamos todo al crecimiento económico porque habíamos tenido una caída del 10% durante el 2020 entonces había que ir al 10% en el 2021 y ir al 5% en el 2022 para recuperar los niveles de crecimiento económico de la Argentina Esto esto es lo esto es lo que fue Ahora claramente nosotros necesitamos un proceso de recomposición de reservas ¿Un ejemplo de un político de la oposición que te genere respeto? Varios No sé Monzó me genera respeto ¿Un político de la oposición que te genere miedo? No Miedo no le tengo nadie No por las políticas no en persona No, miedo no le tengo a nadie creo que sería muy negativo para la Argentina que la oposición gane en este escenario sería muy negativo Cuando mirás para atrás estos cuatro años el gobierno de Alberto Fernández fracasó hizo lo que pudo zafó fue bueno El gobierno de Alberto Fernández en la medida que pasa el tiempo va a ser considerado positivamente Y Sergio Massa en una palabra Un tipo inteligente con gran capacidad de gestión con una enorme dedicación con mucha fortaleza anímica personal va a ser un muy buen presidente para todos los argentinos Si Massa es presidente no va a sufrir un debate de su liderazgo público como Alberto Yo creo que lo que hay que ver es que la génesis de la fórmula de Alberto es distinta a la génesis de la fórmula de Massa Alberto lo decidió Cristina Lo decidió Cristina lo consultó con él él aceptó pero la génesis fue eso La génesis de la fórmula que lo lleva Sergio como candidato a presidente es mucho más colegiada Así que seguramente me parece que a partir de ahí me permiten a mí percibir o que el funcionamiento de la coalición también va a ser distinto Agustín Rotsi muchas gracias No, gracias a vos Bueno, claramente hablaba uno de los protagonistas de lo que va a ser el próximo domingo Arrancamos medio planteándonos lo mismo no hay un candidato que enamore no hay un candidato que seduzca no hay un líder carismático Rosy en algún momento creo que te hablaba de la calidad estadista además aparece una valoración como bueno demasiado grande elocuente para alguien que entiende que podría digamos que zafando bueno podría revertir esta idea de ponerle un punto final al peronismo o una etapa digamos del peronismo y del kirchnerismo yo entiendo todos nos pasa y ustedes que están del otro lado seguramente también estamos cansados claro que estamos angustiados más allá de si tomamos algo a la noche para dormir o no hay un índice de pobreza que sigue creciendo que se ve en la informalidad laboral y el gobierno te cuenta que crece digamos ahora ¿qué les pasa? ya te hablan con un tono medio cáncer la verdad que hay que decir pero esto vale para todos no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de entrevistar en la radio si alguno de los otros candidatos falta como falta sangre falta garras faltan ganas como si estuviesen ahí porque alguien los obliga y la verdad que nadie los obliga absolutamente a nada y eso no es lo peor del diagnóstico es que falta mucho no es que el 14 vamos a estar acá el 13 haciendo una cobertura contraspecial con IP con Canal 9 ahora todavía falta si es el oficialismo el que gana todavía tienen toda la tarea no pero además la tarea de gestión la tarea de gestión es la tarea de las elecciones y la oposición también ¿cómo puede ser que estén tan cansados que se los vea tan cansados que se los escuche tan cansados pero cansados no en el sentido de solamente digamos físicamente calculo que la tarea también de llevar adelante la jefatura de gabinete y además la campaña claro la campaña más allá de que Kelly Olmos dice la ministra de trabajo no hasta las 6 trabajamos en el gabinete y a partir de las 6 hacemos campaña están haciendo campaña constantemente ahora se los nota como gente falta mucho pero falta mucho yo no sé qué va a pasar del 14 al cuando tenés las generales de octubre al 22 y después del 19 de noviembre y después si hay un balotage este es el tono de fin de de la última semana de las PASO y tal vez mejor ¿por qué? que ninguno venga con pinta de superhéroe este es una picadora de carne la campaña cuando asuman ninguno se hace más chance de que le vaya mal que le vaya bien yo prefiero que venga bien de capa caída mira así como llega todo con la camisa afuera lo que hay lo que son ministros lo que van a asumir que lleguen así todo cascoteado y que vengan la verdad que la promesa sea si saco un 0 a 0 estoy hecho pero meteme eso pero ese está en en esa está en en esa particularmente el oficialismo me están cumpliendo si saco un 0 a 0 estamos hecho pero todo te digo y además esta idea constantemente de cascotear a la oposición diciendo los malos que se vienen para el país se llegan a gobernar como si hoy estuviésemos digamos en la mejor de las situaciones pensando en eso hay una diferencia los que tienen menos para perder parecen los más picantes o sea cuando vos la escuchas a Bullrich que te sale con un son dos votos cuando le dicen de Vidal y de Manes está como más picante porque viene de atrás viene como decían ustedes viene como sin tener tanta carga y Milay también Milay está en una que hace dos años estaba en intratable ahora está o sea por ser presidente en cambio los que están gestionando la ciudad y hace ocho años que dicen yo voy a ir a la presidencial la RETA o MASA que está en la gestión se lo nota peor me parece que hay dos que están si me llevo algo me llevo a mí personalmente y ahora vamos a preguntarle al interlocutor válido no me gusta esta idea de asusar fantasmas digamos esta cosa de se viene el ajuste de se viene con represión en la calle esto va a ser jujuy si gana la oposición es todo lo negativo Maxi Ferraro ¿cómo estás? buenas noches muchísimas gracias por haber venido precandidato a diputado el presidente de la coalición no podía creer que estos dos años no hayas estado en el programa ¿qué pasó? verdad pero no sé si fueron dos años y si este es nuestro segundo año y no viniste si vengo un domingo a la noche me empieza a reclamar la señora hace un café entonces claro hacerle un café ¿qué te pasa cuando escuchás digamos al oficialismo constantemente asusar porque son fantasmas es temor no es temerario un poco lo que plantea yo no sé escuchaba a ustedes y creo que que estos 40 años de vida democrática quizás esta esta elección no pasa ¿no? por que aparezca un líder este carismático mesiánico que venga a salvar a la Argentina creo que hoy lo resumió muy bien Lilita en en su spot ¿no? de apoyo a Horacio Rodríguez Larreta y que también lo venimos sosteniendo nosotros en la coalición cívica que por supuesto no se trata de fuerza sino de fortaleza de constancia de consistencia de armados de equipos y esa si y esa si se adquiere es quizás la mejor forma Romina que en estos a 40 años de democracia como te decía sea la mejor forma de sanar y encaminar a la Argentina a una senda de crecimiento con dificultades y con dificultades pero que creo que el equipo que ha armado Horacio Rodríguez Larreta no solamente lo que expresa su candidatura es eso ¿no? me parece que es la fortaleza la constancia la consistencia la sensatez pero alcanza lo preguntamos con Redrado y te lo pregunto en términos digamos vos la conoces a Carrió y si bien yo recién hablaba de quienes se enamoran Carrió en algún momento digamos ejerció ese magnetismo fuerte también nos la habíamos olvidado sobre el electorado y Larreta hizo como todo una campaña sobre no me tiembla el pulso justamente apuntando una debilidad y tratando de transformarla en una fortaleza pero la pregunta que me hago también tratando de adivinar un poco lo que se preguntan del otro lado es si le alcanza si para momentos tan difíciles como los que vive la Argentina la imagen yo no comparo el carismático con el mesiánico digamos para mí no yo no te lo comparé puse dos tipos de liderazgo no por eso son tipos de liderazgo yo hablo del carácter esta cosa de si Horacio Rodríguez Larreta tiene el carácter necesario para como decía Redrado decir de acá no se va nadie en el Congreso hasta que no sacan la mayoría para votarme una ley ¿lo tiene? no yo creo que es lo que representa el equipo digamos hay experiencia ejecutiva Horacio y Gerardo son de los dos mejores gobernadores que tiene la Argentina pero a su vez también hay experiencia legislativa experiencia legislativa en la lista que a mí me toca encabezar experiencia legislativa que se ve en la lista de provincia de Buenos Aires con Miguel Ángel Pichetto y Silvia Lospenato pero que a su vez tuvo una vocación de ampliar poniéndolo a José Luis Esper que expresa las ideas de un liberalismo verdaderamente democrático las ideas de la libertad y eso es lo que estamos debatiendo que podemos coincidir en el que pero acá lo que estamos debatiendo y discutiendo Romina es el cómo y con quién y que por supuesto lo que nosotros estamos ofreciendo a la sociedad que son las propuestas que la verdad que fue Horacio y todo este equipo que durante toda esta campaña hemos presentado 180 propuestas fueron 3 o más propuestas por semana en temas centrales estratégicos prioritarios como la lucha contra la inflación el ordenamiento del descalabro económico revolución educativa prohibir los privilegios cómo ir a un estado facilitador y menos burocrático la simplificación y a ir a la baja de impuestos y así todas las semanas ahora Maxi no se empañó un poco eso y ahí dejo a mis compañeros pero digamos en el medio de tanta interna a cielo abierto tanta pelea desgastante porque uno insiste ya se lo lo he comentado digamos públicamente a gente de tu espacio que han pasado prácticamente todos por acá parecía que iban a que era como solamente esperar el día de la elección ver quién ganaba por el 10 de diciembre ponerle la banda el bastón y saludos era casi ganada por este anticipada y de repente se enredaron en internas que no se terminaron de entender creo que no se terminaron de entender hasta hoy donde la buena noticia que por ejemplo trae Moncho es que van a dar un mensaje de unidad compartiendo el búnker pero que no fue solamente esa Romina digamos el otro día se encontraron Horacio y Patricia en en Córdoba se encontraron en Chubut y a ver es verdad yo creo que a veces la intensidad del debate perjudicó a Juntos por el Cambio es verdad que la gente cuando recorremos y a mí me toca todos los barrios de la ciudad pero también me toca viajar a alguna otra provincia nos dicen paren las peleas y unidad y yo puedo dar la tranquilidad de que el sábado el domingo 13 de agosto vamos a estar unidos mira nadie daba dos mangos por Juntos por el Cambio en el 2019 cuando Mauricio dejó el gobierno nacional y habíamos obtenido el 41% y nos mantuvimos unidos y fuimos una elección de medio término donde tampoco nadie apostaba que íbamos a poder ir como Juntos por el Cambio la ganamos a lo largo y ancho del país pudimos sostener 116 diputados nacionales por primera vez en 40 años de democracia se le quitó a la lógica del PJ la mayoría o el quórum propio en el Senado de la Nación y que es verdad no llegamos a construir 129 que es la mayoría que requerimos en diputados pero pudimos cumplir parte del objetivo o el contrato que suscribimos con la sociedad que fue parar los atropellos y los disparates institucionales y ataque a la justicia de Cristina Kirchner que venían del Senado en diputados y eso se logró y ahora vamos camino a una elección por supuesto con una paso competitiva nosotros acompañando a Horacio y a Gerardo ¿por qué no lograron ustedes tener candidato propio? tanto ustedes como el radicalismo terminó en una interna del PRO terminamos en una terminamos en una interna Ramón dentro de Juntos por el Cambio creo que más allá de que Patricia y Horacio pertenecen al PRO creo que hay que entender que Juntos por el Cambio ahora es un espacio que se ha consolidado que es un espacio que hay que entender que en vez de un único liderazgo vamos a liderazgos mucho más colaborativos y así quedó demostrado en todo este recorrido que vinimos haciendo pero vuelvo a esto ¿hay una paso competitiva? sí ¿dónde tenemos la diferencia? en el cómo y con quién porque no es que solamente se va a requerir la decisión de un presidente o una presidenta que estoy convencido que el presidente va a ser Horacio Rodríguez de la RETA sino que va a tener que ver con la fortaleza el carácter la templanza de un equipo de gobierno pero también ese carácter esa fortaleza esa experiencia de un equipo legislativo que logre los primeros meses las leyes necesarias ¿la RETA está preparado para perder? ya yo creo que la RETA va a ganar la elección nacional vamos a ganar la elección nacional yo estoy convencido eso lo entiendo es la posición ante una elección pero viendo su recorrido pero es una respuesta que yo no te puedo dar es una pregunta que se la tendrías que hacer a él pero podría imaginarse siendo parte de un equipo que no presida a él a ver lo que nosotros por lo menos la coalición cívica y Maxi Ferrer quien te habla nosotros vamos a vamos a trabajar en forma conjunta gane quien gane pero de acá el jueves que cierra la campaña vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Horacio y todo el equipo sean o seamos los más votados mirá que perdón vamos a hacer todo lo posible de acá al jueves uno dice bueno qué van a hacer de acá al jueves ya no queda nada sin embargo contábamos cuando arrancábamos el programa la cantidad de indecisos que hay hacíamos una pequeña muestra nuestra acá otra vez Moncho ¿sabes a quién votar? todavía no tengo idea yo no sé yo no sé de vuelta mirá vamos a hacerlo vos yo sí sí allá sí sí y la vocera sí y la vocera dice que no estamos en problema no no en el control dicen que no en el control en el control no no y estamos en un piso de un estudio de televisión un domingo a la noche y no lo practicamos llegué y pregunté le digo chicos no me digan a quién pero saben a quién votar son cuatro días digo porque Maxi Ferrero dice cuatro días acá el jueves bueno ya está cuatro días cantada es un montón es un montón voto a voto y y cara a cara y otra cuestión ¿no? que obvio que uno y vos lo decías Romina estamos en en un contexto inocultable donde la gente está angustiada enojada ha perdido digamos la esperanza o no ve expectativas ni al mediano plazo pero hay algo que es importante ¿no? que que creo que que el derecho más preciado que tenemos en la vida democrática que es votar lo podamos hacer el domingo 13 de agosto no con bronca y con enojo que lo podamos equilibrar entre entre la razón y la emoción ¿y por qué digo esto? porque guarda cuando hay eslóganes demagógicos que prenden o que son funcionales al enojo y a la angustia de una gran parte de la sociedad es donde después vos podés correr en términos de cierta peligrosidad de erosión de la vida democrática por eso el crecimiento que se ve y no solamente en la Argentina de extremos tanto de derecha como de izquierda que lo único que pretenden es erosionar la vida democrática y la vida institucional y entonces vuelvo a esa que yo entiendo y la política tenemos que hacernos cargo que gran parte del enojo es con la dirigencia política porque no supimos o porque estos 40 años de democracia no le dieron respuesta a los problemas más cotidianos y urgentes que atraviesa y ahí lo escuchaba el candidato a vicepresidente de la nación esta cuestión de lo nacional y lo popular lo verdaderamente nacional y popular lo verdaderamente que persiga lo verdaderamente nacional y popular lo verdaderamente que persigue el objetivo de la justicia social es darle la tranquilidad que hoy no tienen millones de argentinos en la vida cotidiana si Macri llega a decir públicamente en estas próximas horas que apoya a Bullrich vuelca a la elección Mauricio está en todo su derecho de elegir a quien quiera elegir como han elegido otros representantes muy importantes de Juntos por el Cambio a quienes van a acompañar como es el caso de un partido que me toca presidir la coalición cívica como lo ha hecho como lo ha hecho Lilita como lo hicieron el otro día María Eugenia y Facundo Manes se gana por un voto es voto a voto voto a voto y tenés hasta el jueves que es un montón me gusta eso dejar claro pero también yo entiendo y no quiero dejar pasar lo que decías cuidar los 40 años democracia lo que significa no ir a votar enojado pero es difícil cuando la oferta electoral termina siendo para muchos lo menos peor no ir a elegir con convicción con ganas con ese candidato otra vez no le pongamos las categorías digamos de líderes pero digamos esta cosa de bueno y a ver más o menos o contra quién o lo menos peor o si voy a estar peor un poquito peor un poquito mejor que ayer es difícil no llegar digamos a poner el voto con cierta desazón y enojo con la política por eso hablo de un equilibrio ni uno ni el otro ir un poquito con tal que te quede es hasta el jueves no hay que es hasta el jueves es voto a voto cada uno mira acá te lo marqué además podemos hacer un mano a mano podés hacer un mano a mano el viernes no el sábado no sé qué día tenía seis adolescentes en mi casa que votan por primera vez voluntariamente ninguno sabía quién vota si pasa alguno por acá y toca el timbre es un gol o sea tenés seis votitos asegurados porque era cuestión de convencer a los pibes y uno de los indecisos acá te dice sí pero yo con Macri la pasé muy mal creo que pero está bien Macri y los cuatro años de Alberto y Cristina digamos me parece que que la decisión que cada uno tomemos es en el marco de un proceso de la Argentina y que creo que es responsabilidad de todos de lo que nos ha sucedido por eso por eso vuelvo a lo que decía al principio no creo que sea un tiempo de esos de liderazgos o carismáticos o mesiánicos que vienen a salvar a la Argentina de una buena vez por todas creo que es un tiempo de liderazgos más colaborativos de formación de equipos que no va a ser solamente la formación de un buen equipo de gobierno y de un buen gabinete sino también de un buen equipo legislativo y que vuelvo a esto no es cuanto peor mejor que no se trata de fuerza sino de fortaleza que se trata de poder tener constancia consistencia consistencia y cierta audacia para proponer algún tipo de rumbo que empiece a cambiar la lógica en la Argentina y creo que Horacio lo ha demostrado nadie puede negar que es un laburador incansable y te diría que es el que de todos nosotros el que más se ha formado en todo este último tiempo conoce el plan más que cualquiera de nosotros bueno ahora hay que ver si con eso alcanza pero yo creo que puede alcanzar en esto digamos porque nosotros tenemos claridad en cómo llevarlo adelante y con quién llevarlo adelante porque nosotros lo decía Martín Redrado para que el Banco Central sea independiente tenga una política antiinflacionaria pare la dimisión descontrolada vamos a requerir construir 129 votos en la Cámara de Diputados para declarar la educación servicio esencial para crear un instituto de evaluación para saber dónde estamos parados después de la catástrofe educativa y los resultados que estamos teniendo donde Romina el 50% de los chicos de tercer grado no sabe lo que lee ni comprende un texto donde uno de cada 10 chicos que termina el secundario lo hacen tiempo y con los saberes adecuados bueno todo eso modificar la ley de alquileres la simplificación impositiva y la baja de impuestos van a requerir leyes y experiencia legislativa para construir el número venimos de una experiencia que fue exitosa así lo fue la de Mauricio Macri porque pudo lograr leyes con 85 diputados nada más y con minoría en el Senado y con 4 gobernadores o sea la musculatura política también de Juntos por el Cambio fue creciendo porque ahora también para un nuevo pacto fiscal para un nuevo acuerdo federal de gobernadores Juntos por el Cambio tiene la posibilidad de gobernar Argentina si la mayoría de nuestros conciudadanos nos acompaña con alrededor de 10 o 11 gobernadores Maxi Ferraro volve para que no pasen dos años más me comprometo me comprometo te juro que no puedo cuarto año de opinión pública te juro que no no puedo creer que pasaron dos años en serio pasaron dos años esperemos que no pasen dos años más pero seguir en dos años más acá en la pantalla del nuevo haciendo opinión pública y por IP de verdad muchísimas gracias en un ratito recién Maxi Ferraro es lo nacional y popular que la gente pueda vivir digamos el día a día y entre eso está poder comprar ropa vamos a ver el detalle en el cafecito de un hombre muy importante en el negocio de la ropa contándonos hoy es el más importante me parece si no te contesta él no te contesta nadie por qué vale lo que vale por qué se encuentran otras alternativas más baratas tal vez no del todo legales no es legal depende yo cuento como madre de adolescentes a mí me suben o no te me dicen vamos a Avellaneda en algunos locales sí en algunos otros no me hagas admitir un delito públicamente Jairo por favor por qué no sé Avellaneda es ilegal algún puede comerse o tal vez no te da del todo la factura no pasa nada alguna ropa en la calle puesta sobre una manta no te dan la factura otros te dan factura hablo de los negocios a ver qué te dice porque digo también el día a día tiene que ver con eso y la calidad de vida es nada necesitas comprarte algo no pensarlo 40 veces que un jean no valga lo mismo que medio salario esas cuestiones que parecen básicas pero que tienen que ver con la vida cotidiana vas al cafecito voy al cafecito dale Moncho fíjate a ver Romy lo decía un poquito estás bien de la voz mi vida porque estás horrible de la voz muy mal de la voz querés que te ayude no tomo bien ahí mirá la cuestión es hablar si no podés hacerme así yo sigo ahí estamos fíjate no mirá a ver qué se va a definir sobre todo el 13 de agosto primera pregunta creo que es la más picante de todas porque el peronismo vos bien lo dijiste Grabois va a ir veremos cuánto suma pero la va a interna va a ganar Sergio Massa ahora Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Hugo Horacio Rodríguez la reta esta va a ser una de las primeras definiciones la más me parece que es la más interesante para ver el 13 de agosto la reta o Bullrich la segunda vos que estás ahí que no sabés todavía qué vas a votar qué se define cuál es la interna acá te lo están contando qué se define primero liderazgo y además liderazgo liderazgo para adelante liderazgo en adelante Bullrich o quien gane acá va a querer ver el liderazgo a nivel nacional va a quedar y puse de los Macri no de Jorge Macri la ciudad va a ser de los Macri o sea de Jorge y de Mauricio de Mauricio y de Jorge o va a ser de Martín Lustó y de los radicales vamos a ponerle coyunturalmente radical digamos quién se la queda medio guacho lo de los Macri ¿no te gustó? no me gusta que no te haya gustado ¿por qué no te gustó los Macri? porque me parece yo insisto independientemente de quién surja como candidato me parece que esta cosa despectiva del primo los Macri me parece que tiene entidad propia se llamaba Jorge Pérez se presentaba presidente de San Lorenzo si era intendente de Vicente López no lo sé si se llamaba Jorge Macri si era no sé obrero en una fábrica no lo sé pero digo viene de una intendente no me hagan defender a Jorge Macri porque la verdad no es el lugar los Macri me parece una chicana que no sé había cuatro precandidatos del PRO y justo de la casualidad que quedó el de apellido Macri y bueno se fueron bajando se fueron bajando pero pará no tenían no tenían apellido no pero decime quién tenía gestión en una intendencia chicos si el jefe de campaña de Jorge Macri que tiene su vida propia ese intendente exactamente viene de un recorrido no es un recién llegado pero el jefe de campaña y que hace los acuerdos es Fernando de Andrés y de Andrés es prácticamente una de las manos derechas de Mauricio Macri no está mal decir a ver me imagino que Jorge Macri que hace dos días tuvo la foto con Mauricio que encima sacó la foto con un Jorgito digo son los Macri o sea es Jorge Mauricio lo anunció por radio Macri si hay un día por radio dijo no Horacio ya va a entender que es Jorge se me vuelve dijo Fernández Fernández yo no quería cuña no todo bien con Jorge Macri son los Macri que van a vuelven los Macri o se queda Lustó si querés si vos decís bueno ya lo chicaníamos a él Lustó Giacobiti el Tano Gerisi la ciudad será de los Macri de los Radical no me hubiese parecido más justo estamos editorializando al aire una discusión de editorial al aire pero la ciudad será de los Macri o de los Radicales por ejemplo es que pará es que tampoco me parece que Lustó sea históricamente radical le preguntaron en Clarín quién fue el mejor jefe de gobierno en vez de decir a Enrique Olivera que era radical dijo Larreta que del Pro digo cuán radical es soy cuán radical es Lustó y acá me meto en un problemón no sé historia radical pero realmente vos crees que es los Radicales digo es una mezcla entre lo que queda para mí un profesional de la política que va buscando un lugar donde pueda digo si él fuera candidato del peronismo es imposible el peronismo no puede ganar tampoco por pasar una columna de una foto hay que cortar fuentes con todo para de por vida con todo con Macri con Lustó ya dinamitamos todo por una foto a las 11 de la noche dinamitaca dinamité con el primo dinamité con Jacobisti y toda la gente bien por una foto gracias me queda Ramiro Marra no más amigo bueno y si el peronismo va a retener la provincia de Buenos Aires querés que dinamitemos con Axel dinamitamos ahora también es una linda pregunta la retiene o no la retiene todo indicaría que sí por algo se quedó ahí no fue a ser candidato no depende de él es cierto que falta después de octubre pero es la gran pregunta que viene para el peronismo más allá de lo nacional ¿por qué no depende de él? porque le va a tirar la parte de adelante de la boleta o sea como le vaya a Masa la gente hay una boleta larguísima que adelante lo tiene a Masa al final lo tira el intendente y al medio está el gobernador son muy pocos los que van a elegir solo al gobernador entonces si a Masa le va bien va la boleta completa y en la provincia de Buenos Aires puede ganar yo creo que puede haber una sorpresa en esa ¿en qué sentido? no me imagino el escenario Macri Vidal que la arrastró y la tiró y la tiró abajo en la provincia de Buenos Aires no sé pero habrá que ver pero el mismo retino no retiene porque va arriba porque va abajo Romy dice ¿crees que sí? yo entiendo que sí que la jugada de Nueva Herida digamos ni siquiera disputar la posibilidad a pesar de que lo habían presionado de ser precandidato a presidente tenía que ver con eso con estar cómodo sentado sobre una determinada cantidad de votos que desconozco yo creo que si gana por tres es un gol de media cancha listo Moncho qué suerte que se queda sin vos porque si no nosotros nos quedamos sin fuente básicamente es así vamos al cafecito ahora a la vuelta y hay mucho más opinión pública a una semana de las PASO con suerte y viento a favor el domingo que viene a esta hora ya conocés quiénes son ya no vamos a decir precandidatos sino los candidatos en las próximas elecciones presidenciales dale y y y Y seguimos en Opinión Pública, una semana de las PASO, como venimos repitiendo el domingo que viene a esta hora, si Dios quiere, porque uno propone y Dios dispone, van a estar los resultados. Se ve que lo repito como para tranquilizarme. Sí. Me parece que es una especie de mantra, ya van a estar, ya van a estar, ya van a estar, porque el desgaste es para todos. Bueno, hace un ratito estábamos hablando con Martín Redrado, habló Agustín Rossi, gracias a la gente del Canciller, que ya levantó las declaraciones del precandidato a vicepresidente por la fórmula del oficialismo con Sergio Massa, pero decían tanto Redrado como Maxi Ferraro, que tal vez hubo un desacople, termino, que se usa tanto, entre la vida cotidiana y la dirigencia política, y que el oficialismo, en lugar de ser Maximiliano Ferraro, de llenarse la boca hablando de lo que es lo nacional y popular, versus el liberalismo, debería pensar que lo nacional y popular es que la gente viva un poco mejor. Y cuánto de ese vivir un poco mejor, aunque suene frívolo y superficial, tiene que ver con vestirse, con esta cosa de salir a poder comprar la ropa a tus pibes, con saber que podés cambiar las zapatillas si se te rompieron, con saber que no tenés que estar lavando un solo jogging, porque si no, al otro día no tenés que ponerle, y con lo cara, carísima, casi imposible, que se convirtió la compra de ropa en la Argentina. ¿Por qué? No tenemos la menor idea, y ahora lo va a tratar de explicar Jairo con su invitado al cafecito, pero además estas nuevas alternativas, ¿no? Por ahí si sos mamá o papá y tenés chicos o chicas adolescentes de clase media, te dicen, che, vamos a Avellaneda, y vos decís, pero al shopping, no, no, no al shopping alto, a la calle Avellaneda. Jairo. Sí, estoy con Claudio Derecher, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, gracias por venir al cafecito. Y la pregunta es esa, ¿por qué una remera en un shopping vale 15 lucas y en calle Avellaneda 6? Y después quiero un mensaje especial para la producción por nuestra escenografía, acá se puede mostrar, con prendas de vestir, símil calle Avellaneda. Bueno, el perchero es maravilloso, me gustaron las perchas, sobre todo. Sí, vamos. Vos sabés que esto nos permite ingresar a la pregunta desde otro lugar, ¿no? La imagen que se tiene en general es esta, son estas perchitas y esta ropa. En realidad me gustaría hacer una introducción que tiene que ver con lo siguiente. Mirá, el planeta tiene 8 mil millones de habitantes, 8 mil millones de habitantes, hace poco llegó a ese número. Y cuando sacan la foto del bebé que representaba el 8 mil millones, ¿sabés que tenía puesto un enterito? ¿Qué significa esto? Que hay 8 mil millones de personas que están vestidas. Entonces, comen, se visten. No tenía celular, no tenía televisor, no tenía nada, pero tenía ropa. O sea que el negocio o la importancia de la industria de la moda y de la confección abarca todo el planeta. Y estas perchas muy elementales, en realidad, obvian un tema que es central, que la industria de la moda es muy, muy potente. Por ejemplo, de las 11 fortunas más importantes del planeta, 2 de 11, poniendo todo, petróleo, litio, tecnología, automotriz, todo lo que sea, el señor Ortega, el dueño de Inditex, está entre los 11. Acá era dueño de Zara, que ahora está pasando su negocio. Es una franquicia, pero bueno, Zara del mundo, digamos, Inditex. Y tenés Arnault, que es el dueño de Louis Vuitton. O sea, 2 de 11 están en la industria de la moda. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Que un negocio que parece menor, con estas perchitas de alambre, resulta que mueve el mundo, porque es uno de los mercados más importantes del planeta. ¿Y eso cómo se conecta con que una remera valga 6 lucas en Calle Avellaneda y 15 lucas? Es una introducción. Vamos para ahí. Esto depende de una serie de factores de cómo se alienta esta industria para que se desarrolle y el potencial que tiene la Argentina, especialmente, para aprovecharlo. Entonces, nosotros como Cámara Indumentaria estamos proponiendo, justamente ustedes hablaban de candidatos, partidos, elecciones. Nosotros tenemos una propuesta para quien gane las elecciones en octubre de provocar una revolución del empleo que lo puede dar exactamente la Cámara Indumentaria o lo que es el rubro de la confección. ¿Por qué? Porque vos tenés una persona que trabaja formalmente, que se puede capacitar. En 8 o 10 meses hay una costurera o un costurero trabajando. ¿Planes sociales? No. ¿Trabajo formal? Sí. Nuestra industria puede proponer esto. Puede proponer esto, lo plantea, tiene un programa. Se está haciendo en Catamarca y La Rioja, donde se generaron 1.700 puestos de trabajo en 18 meses que eran planes sociales que se convirtieron en empleo. Entonces, la industria de la moda es una oportunidad para la Argentina, es una oportunidad para exportar. Venimos de 40 años de desarrollo de diseñadoras y diseñadores en la UBA. O sea, hay un potencial enorme que está por el 10% de lo que realmente puede desplegar. ¿Cómo se vincula esto? Sí. ¿Estás preocupado para que yo hable del tema? Pero, ¿cómo se...? No estoy tratando de hilar para ver cómo llegamos a... No, que llegamos seguro, llegamos seguro. Mirá, voy a dar un ejemplo lo más sencillo posible. Vamos a tomar números que son así. Mirá, hasta el 2011, suponete que había 100.000 personas confeccionando. Sí, costureras. Hago un número, costureras, costurero, 100.000, cosiendo. Esto no es tela, no es textil, esto es confección de inumentaria. Vamos a suponer que el número, para hacerlo más redondo y más sencillo, sea en 100.000. A partir de ese número 100.000, esto fue cayendo. En 2016, 2017 bajó 40.000 y fue, con la pandemia cayó a niveles paupérrimos. ¿Qué significa esto? Que vos antes fabricabas ropa con 100.000 personas y de repente tenés 40.000 confeccionando ropa. Perdiste un 60% del empleo en ese lapso. Políticas de gobierno, apertura de importaciones, pandemia, cierre de fábricas, muchos migrantes que se han ido, la colectividad boliviana era un porcentaje del 20% de la confección. Entonces vos tenés que se recupera el consumo, en el 2021 la gente vuelve a tener una actividad económica, empieza a viajar, empieza a moverse en el turismo, va a los restaurantes, quiere comprar ropa, que no la compró durante todo este periodo. Entonces vos tenés, tenías 100.000 trabajadoras, tenés 40. ¿Qué haces ahí? Los que fabricaban antes les pasó lo mismo, perdieron puestos de trabajo, menor capacidad. Entonces vos tenés hoy una demanda de 80 o de 100 y tenés 40 para abastecer esa demanda. ¿Qué es lo que faltó? Faltó capacidad de tener personas dispuestas a trabajar, personas capacitadas. Tuvo que reconstruirse una industria, reconstruirse el empleo para poder fabricar la cantidad de ropa que se necesitaba. ¿Qué implica esto a nivel de precios, Jairo? Es muy sencillo. Si vos tenés una demanda de 8 y una oferta de 4, hay una tensión en los precios que es obvia. Si a esto le agregás que la Argentina lamentablemente tiene una estructura donde tenés 21% de IVA, 5% de ingresos brutos, 1.2% de puestos al cheque, 10% de arancel de tarjeta, 10% de costo de ocupación, cuando vos ves el precio, le sacás todos esos impuestos que otros países no tienen, lo cotejás y no estamos. Claro, pero ahí estamos dos cosas, ¿no? Porque yo a lo que te estaba preguntando es, cuando alguien se compra un jean en la calle Avellaneda y cuesta un tercio de lo que lo puede pagar, no sé, en el distrito Arcos de acá de Palermo, estamos hablando de la misma prenda. Bueno, a ver. Pero una prenda muy similar en términos de calidad. Vamos a mirar, ¿todos los peristas son iguales? No, no, por favor, los que estamos acá. Los jeans tampoco. Entonces, tenés poliéster, tenés algodón, tenés terminación, tenés lavado, pero no importa, yo quiero seguir con el tema tuyo. ¿Por qué en un lugar vale una cosa y otra? Suponiendo que sea el mismo producto, ¿sí? Sí. No lo es, pero suponiendo que sea el mismo producto, ¿por qué vale? Mira, lo que en la salada se vende una remera, 6.000 pesos, cuando vos solamente esa remera la llevas a la formalidad y le pagás al empleado y pagás las cargas sociales y pagás ganancias y todo lo que yo ya te dije antes de impuestos, ya tenés la mitad del precio de esos impuestos. Es un cálculo fácil, ¿eh? Suba todo eso que te dije, tarjeta de crédito, IVA, ingresos brutos, impuesto al cheque, ya está. Tenés que la mitad de ese precio que vos ves en un shopping... O sea que vos la diferencia Avellaneda-shopping es formalidad más el costo del shopping. Yo no quiero referirme a una calle, porque en esa calle habrá... No, no, pero también hay gente que tiene local en regla en esa calle. Habrá muy buenos señores y habrá otros no tanto. Habrá buenos empresarios, malos empresarios como en todos lados. Yo lo que digo es, cuando vos estás en la formalidad, eso que a vos te pareció que en tal lugar se vendía a un precio muy menor, eso se multiplica. Igual te vuelvo a repetir, no todos los jeans son iguales. Vos tenés jean de poliéster, que a las dos horas de ponértelo ya te lo querés sacar y tenés un jean de un algodón de primer nivel. No es lo mismo un auto, perdón. No todos los autos son los mismos. Manu, tienen manubrio, tienen puertas, pero no vale lo mismo. Hay autos de 4.000 y hay autos de 150.000 dólares. No es el mismo auto. A ver, Romy. No, recién hablaba de los jeans y entiendo, digamos, está bueno la diferencia. Vos decís, bueno, entras en la formalidad, para no meterte en la calle, pero entras en la formalidad y ahí tenés, digamos, la cantidad de impuestos, lo que tenés que pagar, qué sé yo, que lo termina encareciendo. Ahora, yo te hago una pregunta. Decís, no es el mismo jean, pero te hago una pregunta. Ahora tengo un jean, y te digo, puesto, no importa, la marca, 37.000 pesos. Y conseguís un jean a 10.000 pesos. Puede haber tanta... A esa diferencia, a Bismal, a la que se refiere Jairo. Perdón, Romina, puede haber esa diferencia. Este debe ser buenísimo que tengo puesto, mejor lo devuelvo rápido, pero sí. Pero a ver, ¿por qué entre un medicamento genérico y el otro de laboratorio tenés una diferencia Bismal? ¿Por qué entre un auto y otro tenés una diferencia Bismal? ¿Por qué un restaurante, vos vas a comer a la noche, podés comer por 10 dólares o por 50 dólares y comés y vos decís, pero ¿por qué la comida esta sale? ¿Por qué hay un chef? ¿Por qué hay un diseño? ¿Por qué hay una elaboración? ¿Por qué hay materias primas de cualquier restaurante primer nivel que no es lo mismo que comer en uno de comida rápida? Pasa lo mismo con la ropa, que es la ropa de comida rápida, tiene un precio. La ropa de un chef, perdón, la gastronomía de un chef tiene otro valor. Pero y si lo comparan con el exterior, Claudio, perdóname. A propósito, Romy, porque yo estaba viendo un reporte, no sé si lo viste, Claudio, de la consultora PxQ, que ellos tomaron zapatillas, compararon el precio al dólar oficial acá con Estados Unidos, con Chile le da más del doble en algunos casos la comparación. Los pantalones, 40% más caro acá. Los buzos, también entre 30 y 40, según donde hagas la comparación. ¿Vos eso lo atribuís a qué? Que acá te salga... Primero a que Manuel usa muchas zapatillas, por eso lo debe seguir muy de cerca, porque le gustan las zapatillas. Y segundo, cuando PxQ hizo el cálculo, ¿qué dólar tomó? Ahí está el dólar oficial, pero también se puede tomar a otros dólares. Bueno, chicos, en un país que hay 8 dólares, decime por qué dividís el precio. Aparte, cuando vos tomás un jean en Estados Unidos que vale 40 dólares, después le agregás el tax. Acá cuando compras un jean, le estás pagando adentro el IVA y todos los impuestos que yo te dije. Está claro lo que digo, ¿no? En Estados Unidos, vos compras un jean a 50 dólares, vas a la caja y sale 50 más 8%. Acá cuando compras un jean, estás pagando todos los impuestos en el precio final. Dudo de la comparación que se hizo, entiendo. Pero aparte, hay empresas como Shane, China o H&M, que venden un producto a 6 dólares y tenés Louis Vuitton que lo vende a 600 dólares. Entonces, digamos, no son los mismos productos, no son la misma estrategia. Solo para cerrar, porque acá la discusión de fondo que está se viene en elecciones y hay gente que dice, esto termina en, para que bajen los precios, apertura de importaciones. Claro. Vos eso, ¿cómo lo ves desde tu lado de empresario PyME? Primero que los que abrieron las importaciones son los que hoy nos hicieron caer de 100 a 40 la capacidad de trabajar. O sea, son responsables. La apertura indiscriminada de las importaciones fueron los responsables de perder la mano de obra que significó esta contracción que tuvo el mercado en la capacidad de generar prendas. Mi posición sobre la apertura es que yo creo que este tiene que ser un país que esté abierto. O sea, si alguno cree que nosotros somos proteccionistas en la Cámara, desde ya le digo que no. Nosotros estamos dispuestos a competir con el que sea. Por supuesto, si me hablás del sudeste asiático, hay un arancel que tienen que pagar. Que vengan las prendas alemanas, españolas, hechas en Alemania, en España, no hechas en China que pasan por otro lado. Cualquier de estos países del mercado común europeo que es el segundo exportador de ropa del mundo, nosotros estamos dispuestos a competir. ¿A lancel? ¿Qué dólar? ¿A qué dólar? A 2.80, al dólar que estuvo a 20 pesos, al dólar que estuvo a 4. O sea, todos sabemos que hay un tema en la cotización del dólar que no se pone la realidad. Pero desde ya decimos que nosotros estamos para una economía que nos permita competir. Tenemos las capacidades para competir desde el branding, desde la calidad, desde el diseño. Las marcas argentinas son las más importantes a nivel de calidad y de diseño de toda América Latina. Claudio. Somos el país número 22 y hay que aprovecharlo. Nosotros decimos que la industria de la moda es una oportunidad para la Argentina, no es un problema para la Argentina. Claudio Dorecha, muchas gracias. Gracias a ustedes que estén muy bien. Vamos a un corte y volvemos. Me parece que queda claro para todos que no debería, digamos, vestirse, ser un bien suntuario, ¿no? Depende, algunas prendas, pero me quedé con esa idea que dijo estamos dispuestos a competir, que vengan, no de China, digamos, pero con reglas claras estamos por la apertura. Estos son los temas que te preocupan del día a día y no la interna chiquita, el puterío, del búnker, todo lo que te va a contar Moncho después de la tanda. Dale. 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 Dale.